Televisa presenta La Rose Guadalupe Querida Sí, mi amor, digo... Sí, mi amor Te tengo que decir que lo nuestro no puede seguir Pero ¿por qué no, Juan Pedro? Es que estoy enamorado de alguien más Entonces dime, dime quién es Ella es mi galleta ¿Cómo es posible que puedes amar una galleta en vez de a mí? Es que está más rica que tú ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a encargar ¡Esto es por quitarme a mi marido! ¡No! Musica triste, por favor ¡No, galletita! Fin